Los pobres olemos mal A su golpe hay mongajos Pero habrá un rico en canal Necesito este carajo Volvemos por encimita pero tendremos decencia Pero al rey gotomitita le requiere la conciencia De que sirve presumir contra buscados y filos Y saludos repartidos tan falsos y maldadivos Eso al decir decencia Sería lo que estoy diciendo En el alma está la esencia Y van a andar presumiendo Todo horrible proletario con un buen apuntador Debe tener en la mira siempre algún explotador Y la sola campesina debe estar alrededor Del puerto de la difundista que asesina al labrador Esto se llama justicia Mírelo yo pero mire Acabar con la avaricia ¡Miren! 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 Alguien se preocupó quizás porque tomaba el control Anestesiados, venga la televisión Fuimos víctimas o asesinos Fuimos víctimas o asesinos Y la tierra mientras enfermaban Arrancamos la flor que quedaba Y ahora vuelan los cueros Pegaos a tu espalda y tu sol En el que aban tener descontrol La crisis que enfrenta el asfalto, dinero y su dios, su puto dios Y el más triste de todos los grises, su política de ambición Nos convierte de nuevo en los grites partidas en dos Y la tierra mientras se enfermaba, arrancamos la flor que quedaba Y ahora no eran los cuervos pegados a tu espalda Y pasó, y alante del espalda Y al tanto, la tierra de asfalto, dinero y su dios Y la tierra mientras se enfermaba Arrancamos la flor que quedaba y ahora vuelan los cuernos pegados a tu espalda Y pasó de amarte en el descontrol y oh, un cálisis que infecta y asfalto, dinero y su dios Arrancamos la flor que quedaba y ahora vuelan los cuernos pegados a tu espalda